Ismael Rodas De un viejo baúl, gotas de lágrimas ahí dejé Cerré mi mano y en ella empuñé Un papel blanco manchado de azul Aquellas manchas que allí yo encontré Tenía nostalgia y un poco de amor Por eso mi alma lloró con dolor Cuando aquel blanco me puse a leer Allí decía el ruido de una quebrada Y cruje en la montaña cerca del pueblo mío Me suplican que vaya a ver el viejo bollillo Cerca de su cascada Hablaba de la selva del viejo bollillo Hoy no se escucha crujir la quebrada Ni me suplica que vuelva a su lado Aquel bollillo de luto ha quedado Solo hay remotas de una que fue amada Por eso debo hacer de blanco a azul Mil pedacitos hasta destrozar Todo lo falso que pude guardar Allí en el fondo del viejo baúl Allí decía el ruido de una quebrada Que cruje en la montaña Cerca del pueblo mío Me suplican que vaya a ver el viejo bollillo Cerca de su cascada Hablaba de la selva del viejo bollillo Del camino sombrío Donde se encuentra Imelda Hablaba de la selva del viejo bollillo Del camino sombrío Donde se encuentra Imelda Y hasta el Cerrito Colombia En la América 2 ¡Hueva!